Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy soy otra vez Arcanon710. ¿En qué estamos? ¿Pero qué es esto? Gracias señor Java, no quiero eso, actualizarme. Estamos en... Leo's Red Carpet Rampage. El juego este que la gente, no sé por qué le ha dado por subir, para que Leonardo DiCaprio consiga su Oscar de una puta vez. Así que bueno, vamos a jugar porque me pareció gracioso, lo estuve jugando cuando pude el otro día, en una hora que no me tenía que haber puesto a jugar con él. Y la verdad es que me hizo demasiada gracia y, oh Dios mío, ¿por qué Leonardo tiene esto aquí? ¿Qué cojones es esto? Se está muriendo Leonardo. Leonardo no tan pixelado ahí, ¿eh? Y bueno, vamos a darle, click to play, vamos a darle y, eh, hi, I'm Leonardo tal y necesito este premio esta vez. Vamos, vamos para ello, ¿no? Y nos dice que G-I-H, eh, vamos, ahí vale, G-I-H para correr, eh, oh yeah, yeah, joder Jesús. Space to jump, no me jodas. No sé si se están oyendo, pero estoy machacando las teclas. ¡Eh, mis premios! Joder puta. Eh, amazing, bonus, ¿qué es esto? Bonus, eh, GH. ¡Jesús! Space race. Oh Dios mío, una señora. Special combo, eh, Special Amy combo, Special Glob combo, Special Amy combo, Ultimate Wave combo. ¿Pero qué cojones es esto? ¿Cuántos premios me estoy llevando? Vamos. Oh Dios mío, mis dedos. Joder, su puta madre. Add harder. Joder. Vale. Me caigo en su puta madre, pero este juego, ¿quién lo ha inventado? Un tío de laberno. Muere. Oh Dios mío, yo no sabía que si saltabas encima de un fotógrafo se desintegraba. No, a partir de ahora no lo voy a hacer nunca más. Eh, mira, el iceberg de Titanic. Quinta. Vamos, Leonardo, por favor, eh. Estás muy vago. Vale. Find the black nominee. Que encuentre al nominado negro. ¿Qué cojones? Tú eres el nominado negro. ¿Qué coño era? Mira, su puta madre era negro. Que eso ya lo hice ayer y no salía ningún negro. Warning. Lady Gaga coming through. ¿Pero quién es esta señora? Hija de puta. Hija de puta. Hija de puta. ¡Cómeme los huevos! Lady Gaga de los cojones. ¿Y qué hacer? Ah. ¡Buah! Madre mía. Eh, escritor profesional. Solo tienes que tocar teclas. No pasa nada más. ¡Eh! ¡No, no, 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 no! Que me he equivocado de botones. ¡Ah! ¡Especial globe combo! ¡Golden combo especial! ¡Especial K! Madre mía. Soy un asesino de fotógrafos. ¡Muere! ¡Joder! ¡Joder! ¡Oh, Jesús! ¡Oh, my God! ¡Que lo cojo, que lo cojo! ¡Oh, puta! ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué juego más cansado de los cojones! Ah, vale. Hay que escribir. Ahora fue ahí. ¡Ah, bolivar, bolivar! ¡Tu puta madre! ¡Sing about! Vale. G y H. 505 puntos. ¡Madre mía! Get ready. Jesús, ¿pero esto qué es? No sé. Round 6. Madre mía. ¡Su puta madre! ¿Pero esto cuándo? ¿Cuándo acaba? Sé que igual no estoy diciendo nada, pero... ¡Joder! Tengo los dedos como a muñones. ¡Hija de puta! ¡Me cago en Dios y Lady Gaga! Leonardo, hijo, ¿por qué cojones cuando saltas la gravedad te impulsa hacia atrás? ¡Hija de puta! ¡Me cago en Dios! ¡Oh! ¡Oh, Jesús! Act harder. ¡Oh! ¡Joder! Este juego me está poniendo en tensión. ¿Qué cojones pasa aquí? ¡Pero qué cojones es esto! ¿Qué co... ¿Qué co... ¿Qué co... ¿Qué co... ¿Qué cojones... es... esto? ¡Jesús! ¿Pero esto qué es? ¡Pero qué cojones es esto! ¡Jesús! ¡Pero una polla gigante de un... de un Oscar! Me estoy quedando acojonado porque nunca había llegado a este punto, ¿vale? O sea... Act harder otra vez. ¡Su puta madre, tío! Pero si todos los vídeos que había visto no llegaban muy lejos. ¿Por qué yo cojones estoy llegando tan lejos? ¿Será porque no he practicado? En serio. O sea, el nivel máximo que ha llegado es al 2 contra estos gilipollas. Y no he llegado nunca hasta aquí con las pollas del bicho este. Vale, hay que pararse un poco. A continuar. Ahora aparecería la puta de Lady Gaga, fijo. ¡Oh, Dios mío! ¡Los ha matado! ¡Jesús! ¡Sálvanos a todos! Bueno, eso ya ha sido súper fácil. Eh, right, you're... Tu polla... Tu puta madre. What an importable... Honor, disconsidrate, disambulable, excelent. Vale. Eh, continuamos. Get ready for the... ¿For qué? ¡Joder! En cuanto... En cuanto eso ya me cae una polla en la cabeza. ¡No! ¡Lady Gano! ¡Lady Gano! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Pero cuantas Lady Gaga's hay! ¡No! ¡Leonardo! ¡Hijo de puta! ¡No! 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 ¡Me cago en la virgen! ¡Lo teníamos ya, joder! ¡Leonardo! ¡Joder! ¿Qué dices? ¡Pero qué cosa más falsa de juego! ¡Vamos, hombre! ¡Que nos llegamos en la nueve! ¡Joder! ¡Me cago en Dios! ¡Muy bien! ¡Si me quitas un poco más esas putas alarmas que hay por ahí! ¡Terminamos antes! ¡Me cago en Dios! ¡Pero que yo no veo dónde está Leonardo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Mira cómo va la Leonardo, puto amo! ¡Joder! ¡Joder! ¡Que llegamos al diez! ¡Fuck yeah, negros! ¡Fuck yeah! ¿Cuál es? ¡Overdose! ¡Qué cojones! ¡Cabrón! ¡Llega el coche! ¡Oh! ¡Get ready for qué! ¡Pero es que aún hay más difícil que esto, joder! ¡Barnie Lady Gaga is coming through! ¡Pero qué cojones! ¡Cuántas putos Lady Gaga hay! ¡No lo puedo más! ¡No lo puedo más, tío! ¡Me estoy desangrando los dedos, macho! ¿Cómo que round one? ¿Pero qué me dices? ¿Cómo que round one? Si estamos... ¡Ya ha muerto! ¡Ya ha muerto! ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones? Bueno, ni puta idea, chavales. ¡Qué hijo de puta! Golden Globes en Emmy... No sé qué podáis poner. Oscars 0. Bueno, chavales. Pues esto ha sido Leo's Red Carpet Rampage. Con múltiples cosas. Como Lady Gaga tocando los cojones. Cientos de protagonistas de otras cosas. Actores que no conocía yo. Porque no sé quién cojones son. Un hombre que nos golpeaba con su polla de oro. Lo he pasado muy mal en esos momentos. Una polla de oro que te cae del cielo. Nunca es del agrado de nadie. Y Lady Gaga tocando los cojones. Que creo que ya lo he dicho cinco veces. Y bueno, dicho esto. Me ha hecho mucha gracia el juego. Ha estado muy gracioso. Al menos he llegado al nivel 10 y pico. No me ha parecido mal. Y bueno, he llegado al nivel 10. Que no ha estado mal. Y ya luego es que este juego se vuelve loquísimo. Yo creo que no ha estado mal. Me lo he pasado bien. La verdad me ha hecho mucha gracia el juego. Y no sé si queréis que traiga más juegos indie de estos. O yo qué sé. Juegos random que se pueden llamar indie. Es que esto no sé si es indie incluso. Pues me lo decís en comentarios. ¡Hijo de puta! Trae más vídeos, cabrón. Y esto ahora mismo lo estoy grabando el sábado. Y lo voy a subir hoy mismo el sábado. Porque no pensaba que me iba a salir una partida tan buena. Así que nada más. Dicho esto. Espero que os haya gustado. Live, favoritos. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo episodio. De algo. No sé.